de pesos para abordar este tema. Y desde luego esto lo estuvimos gestionando desde prácticamente el año pasado, nosotros a través del Congreso nos permitimos gestionar esta parte del Portasec, como muchos de nosotros sabemos o todos sabemos, se había cortado el asunto de Portasec precisamente por incumplimiento, algunas cosas en otra administración. Nosotros la recuperamos en este año, nos entrega nuevamente Portasec con 12 millones de pesos. Lamentablemente ya lo perdimos, le pedí una firma hace dos semanas a nuestra síndica. No se firmó este instrumento, este contrato. Y bueno, evidentemente quienes llevan este tema del Portasec pues no nos van a estar esperando. Y seguimos con el tema de la seguridad, perdimos esa cantidad de dinero porque no se rubricó como debería de ser. Yo en tiempo y forma firmé la documentación, la seguí y bueno, queda de manos de la síndica que tiene la posición de seguridad.